Música Cuando te sientas ya muy cansado, en el camino mira al señor Cuando te sientas muy agobiado, más no te brindas, mira al señor Fuerza mi hermano, no te detengas, que poco falta para llegar Más que un trabajo hay en los cielos, con cuanta dicha escrito está Canta con gozo a tu salvador, canta con gozo a tu salvador Pronto se acerca nuestra partida, porque tú piensas desfallecer Allá en el cuerpo está preparada, la bienvenida a los hijos de Dios Yo no me quedo en esta pieza, para mi hermano levántate Pronto deprisa, que ya no hay tiempo, si no te quedas triste será Allá en la gloria serás feliz Allá en la gloria serás feliz Porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha Y te dicen, no temas, yo te ayudo Yo soy tu socorro, dice Jehová, el santo Dios de Israel Cuando te sientas ya muy cansado, en el camino mira al señor Cuando te sientas muy agobiado, más no te brindas, mira al señor Fuerza mi hermano, no te detengas, que poco falta para llegar Más que un trabajo hay en los cielos, con cuanta dicha escrito está Canta con gozo a tu salvador, canta con gozo a tu salvador Pronto se acerca nuestra partida, porque tú piensas desfallecer Allá en el puerto está preparada, la bienvenida a los hijos de Dios Yo no me quedo en esta pieza, vamos mi hermano, levántate Pronto deprisa, que ya no hay tiempo Si hoy te quedas, triste será Allá en la gloria serás feliz Allá en la gloria serás feliz Allá en la gloria serás feliz